El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. Jorge Glass será procesado por presunto peculado por el caso Reconstrucción de Manaví. El exvicepresidente Jorge Glass y otros dos expuncionarios públicos serán procesados penalmente por el presunto delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manaví. El pasado 1 de junio, la fiscal general Diana Salazar solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra esas tres personas. Por ese presunto delito de corrupción, 29 días después de esa solicitud, el juez Luis Rivera señaló que esa diligencia se realizará el próximo 12 de julio a las 8.30 en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia. Tras el terremoto que sufrió Manaví el 16 de abril del 2016, la Fiscalía comenzó a investigar el uso de los recursos destinados a la reconstrucción de esa provincia. Policía canadiense acusa a ecuatoriano por atacar a docente y estudiantes La policía canadiense acusó a un estudiante ecuatoriano, Giovanni B., de 24 años, de un ataque con arma blanca en la Universidad de Guadalupe, debido a que provocó heridas graves a tres personas durante una clase de estudios de género. La policía calificó al ataque como un acto de odio que estaba dirigido contra la comunidad LGBTIQ+. Según indicó el jefe de la policía de Waterloo, Mark Crowell, en una rueda de prensa, el estudiante ecuatoriano de forma premeditada e intencional atacó a un docente y dos de sus compañeros en una clase de identidad y estudios de género. Giovanni B. tenía previsto comparecer este jueves ante un juez. La policía de Waterloo señaló que solicitó a los tribunales que, ante la gravedad del caso, siga detenido. Plan de contingencia se alistan las elecciones por fenómeno del niño Las autoridades electorales alistan un plan de contingencia frente a las posibles repercusiones del fenómeno del niño en el desarrollo de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en Ecuador. Estamos preocupados. Especialmente en la costa, reconoció el integrante del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera. Hay establecimientos que están siendo repotenciados en Guayas y ya tenemos que ir tomando cartas en el asunto porque tenemos cerca el proceso electoral acotó. El análisis determinó que los 4.830 recintos que se requieren para estas elecciones en 62 se realizarán adecuaciones para repotenciarlos como planteles educativos por parte del gobierno. Liga Gana su grupo y está entre los mejores de la Sudamericana Liga de Quito mostró su categoría en torneos internacionales y terminó como líder del Grupo A en la Copa Sudamericana. El cuadro Albo goleó 3 por 0 a César Vallejo este jueves 29 de junio del 2023 en la última fecha de la fase de grupos. El conjunto Albo terminó en la primera posición del Grupo A de la Sudamericana. Liga de Quito sumó 12 puntos y quedó invicto, mientras que Botafogo terminó segundo con 10 unidades. Debido a su posición, Liga de Quito clasificó directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Gran parte del primer tiempo se jugó en el área de César Vallejo. Liga de Quito fue ampliamente superior en el estadio Rodrigo Paz Delgado, pero solo le alcanzó para anotar un gol. Precio de entradas para el concierto Enrique Búmburi en Quito Enrique Búmburi se presentará en Quito el próximo 14 de diciembre en el Ágora de la Casa de la Cultura. El español emocionó a los fanáticos del rock en Ecuador cuando anunció su regreso a los escenarios y eligió al país como uno de sus destinos. Tras una larga espera este 28 de junio, se conoció el precio de las entradas para el concierto de Enrique Búmburi en Quito. VIP 40 dólares, Fan 70 dólares, Output Box 140 dólares y Búmburi Box 220 dólares. Según Output, empresa que organiza el concierto, las entradas para poder ver a Búmburi saldrán a la venta este miércoles 5 de julio en la web de Ticket Show. La empresa señaló que también se venderán en el río Centro Quito, Mall del Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo desde el 6 de julio.